Las sombras guardan secretos que yo los quiero conocer Estoy perdido en un agujero del que ya no puedo salir Estoy aquí sentado en el andén, esperando que pase pronto el último día La noche en mí se perpetúa, mi agonía ya es tan lenta Estoy esperando un momento más a que me venga a buscar Estoy aquí tan solo en el andén, esperando que pase pronto el último día Estoy aquí tan solo en el andén, esperando que pase pronto el último día 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 No, no son los flores, los flores, los flores Mar y Mar y Mar y Mar y Mar y Mar